Entonces, yo trato de administrar ya más mi carrera, estuve en el Tenorio Cómico, no saben que me fue padrísimo, me fue muy bien, fue una experiencia también diferente, agradezco mucho al señor Gou y a los Masca Brothers que confiaron en mí, de hecho ellos me invitaron y yo no quería, me convencieron y la verdad creo que lo hice bien, yo no soy actor, aunque me gusta la actuación desde que era niño, pero mi carrera no es de actor, pero finalmente representé al santo, no me costó trabajo, con algunas palabras en doble sentido, que no son groserías, todo relacionado a la lucha libre, o sea con hombres de luchadores, el perro aguayo, fishman, el abismo negro, ya se imaginarán, entonces estuvo divertido y supuestamente, por ahí hay una imagen en internet, que ojalá la busquen, que le digo, en el ensayo le digo a Arat, le doy una patada, pero no lo toco y me dijo, no, 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 dámela bien, pues sí, y pum, como, tres sentones, y luego me dice, ay, te mataste, y le dije, bueno, pues qué intenté, no, que te la diera bien, pues te la marco nada más, pero te la doy, y ahí pues, fíjate que fue algo diferente y todos los comediantes y todos los involucrados, que muchos no son comediantes, como Pedro Sola o Bisoño, por ejemplo, porque pues ellos son, tienen otra línea, este, hubo un ambiente muy bonito, de mucho respeto, de mucha admiración, entonces, yo estuve muy a gusto. ¿Y por eso, tres funciones? Fueron seis funciones en tres días, y con lleno también, la oportunidad. ¿No van a hacer más? Ya me están invitando para enero. ¿Para enero? Muy bien. Pues mira, lo que pasa es que me divertí mucho. Si está el hijo del centro, yo voy. Mira, algo, algo que yo cuido mucho es que no me vea ridículo, y que no le falte el respeto a mi personaje, yo me lo analicé muy bien, me senté frente a mi papá y le dije, papá, tú qué me dirías, que vaya o que no vaya. Y después de ver la historia de mi padre, donde él trabajó con la India María, con el Pomponi y el Kika, con muchos comediantes, dije, pues, ¿por qué no? Siempre y cuando no le falte el respeto a mi personaje, como mi padre lo hacía, ¿no? Entonces, yo realmente lo que hice fue luchar, hice ahí mis tijeras y todo, y la verdad nunca le falté el respeto al personaje. Al final cerré muy bien con broche de oro con el costeño, que me hizo reír mucho. Y creo que estuvo bien la participación del hijo del santo, así es que me están invitando para enero, y pues a lo mejor acepto, ¿no? Sí, muy bien. Es un escaparate, es algo diferente. Y divertido, sobre todo, que Arad de la Torre me dijo, no estés nervioso, me dijo, diviértete, diviértete, disfruta. Y la verdad, pues sí, porque te hacen reír mucho y son unos, no, son muy espontáneos, son chistosos. Así es que un saludo a todos. Y sí saben que los Muska Brothers, orgullosamente, son hijos de un luchador. ¿No? ¿No sabía? ¿De quién? Otra exclusiva. No me acuerdo bien, creo que es Mr. Dante, el papá, que luchó en Puebla. Mr. Dante o... no me acuerdo bien del nombre. Ellos son de Puebla. Ellos son de Puebla y su padre fue luchador. Y ellos vieron lucha libre desde niños. ¡Uy, órale! Y por eso quieren tanto a la lucha y la respetan porque su papá fue luchador. Se deben imitar los otros. Hay que investigar. Y hay que investigar la historia del papá. Sí. Pero creo que el señor era Mr. Dante. De hecho, lo platiqué con Germán en el radio, cuando tenía el programa de Hablamos Sin Más. Ah, ok. Pero aquí no los traje nunca. Pensé que íbamos a estar más largo el tiempo aquí, entonces dije, pues, después los agendo, pero de pronto... Y ya, adiós y vuelvo a ver. Pero ustedes los pueden invitar. Para hablar de lucha libre. Claro.